Señor Colmenarejo, voy a estar unos días sin levantar en su proyecto. No me grites, señor Colmenarejo. ¿Podré recibir un fax? ¿Se lo soluciono? Ya. No será el apéndice, ¿no, doctor? Apéndice. El día 25. Que no encontramos la factura. In Spain, very cheap. Un momento, por favor. ¿Pero cómo tienen el techo así? Yo les hago un presupuesto en dos minutos. Tenemos página web. www, www, www. Un autónomo no puede permitirse parar. Yes, yes, yes. No. Ajá. Gracias, ya está. Luego te voy a pasar a Fátima. Very cheap, very cheap. Ya, toca el IV trimestral. Defibrilador. ¿El IRPF? Lola. Sí, escucha, envías la foto. 2.20 hasta... Un autónomo no puede permitirse parar. Bueno, el corte exprés. Luis, ¿qué tal llevamos la hora? Sí, cariño. Este me te quiero. Juan, ¿qué le duchas está dónde? Broca del 8. Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. Te vi que no iba ahí. Iba ahí. Sabemos que tu vida móvil como autónomo es un esfuerzo por combinar lo profesional y lo personal. ¿Ese es una gana? Cariño, tengo una gana. Y además te renovamos los móviles gratis. Pero como que llega una inspección. Inspector.